Buenas tardes, seguimos, segunda parte, acá el doctor, médico, licenciado, psicólogo, todo eso para el vendehumo, acá el psicoanalista de Fernando Otero de Montevideo, Uruguay. Bueno, hice ahora en este ratito, entre ese audio que acabo de subir y esta segunda parte, hice un esquema más prolijo, entre comillas, porque la verdad que mis esquemas me interesan que me queden claros, después cualquier cosa podría hacerlo, alguno tipo papelógrafo, como se le llama, y mostrar algo. Pero lo tengo, y se los voy planteando en palabras, después con ese esquema capaz que queda más claro lo que estoy planteando, pero lo que quiero decir es que no estoy subiendo esto a modo solamente de subirlo. Digo, ninguno de mis audios tiene esa característica, y menos cuando hay algo de fondo que quiero plantear, o sea que no es ingenuo, voy buscando una finalidad que se las quiero ir diciendo de a poco, se las estoy diciendo y ahora al final se las digo un poco mejor capaz. Bueno, estábamos en que la canción, considero, no es para cualquiera, más allá de que es excelente, y considero además que en una etapa de fin de análisis, acá abro un paréntesis, y es fundamental este paréntesis, mientras para algunos, y que yo no estoy de acuerdo, el fin de análisis lo convierte, bueno, hablando de que una persona es analizada, yo no estoy de acuerdo en absoluto de ese término, y lo convierte en analista, no estoy de acuerdo tampoco, o si no, en la medida de que hablamos de fin de análisis como un objetivo, como la finalidad del análisis, hacia ese faro guía se apunta, pero a veces estamos atendiendo a psicólogos directamente, o sea, que quieren ser futuros analistas o no, y a veces podemos estar atendiendo colegas que sean psicólogos y ya estén trabajando como analistas. Entonces, yo considero que en todos estos casos se debería explicitar qué estamos haciendo, o sea, en otras palabras, a ver si soy claro, no digo que solamente porque no estamos en supervisión, no solamente porque inconscientemente se nos va un paciente, no solamente porque eso implica una disminución en nuestros ingresos, no solamente porque nos conviene que siga inconscientemente, todo esto nadie lo dice, ¿no? Y es fundamental que lo tengamos claro, y cuando es necesario, yo he derivado más personas de las que atendí. Personas que decían, no, pero yo quiero que seas vos, y yo le digo, no, no, yo te entiendo, pero no te voy a atender porque sos, no sé, X de tal persona y no te voy a atender. Entonces, me acuerdo de un caso, de dos casos, por ejemplo, bueno, una doctora de medicina, que no era una amiga, 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 mía, pero era la pareja de un amigo, o sea, un ex compañero de facultad, que hoy es doctor también, y le dije, no, este, no te voy a atender yo, y me dijo, no, pero yo te voy a pagar, quiero que seas vos, etcétera, no, no, no te voy a atender yo. Ese es un ejemplo. Y otro que sí atendí, era de alguien que ya había, hacía tiempo que había sido paciente analizante, y que no hablaba prácticamente de su hermano, y su hermano no, traía un problema de él, que, entre comillas, que no tenía nada que ver con la familia, ni hasta que tenía una base biológica el problema de él, para, de fondo, entre comillas, en lo manifiesto, ¿no? Y le dije que yo empezaba a atenderlo, pero si había cosas que resonaban con el análisis realizado de su hermano, o sea, que en algo a nivel transferencial, y muchos etcéteras más, yo ahí lo derivaba, y aceptó bajo esos términos, y bueno, y se hizo un buen análisis, o un buen proceso analítico, si quieren. Bueno, no cualquiera, considero que no cualquiera es canción, es muy fácil hacerlo, entre comillas, o muy difícil hacerlo, pero no pasa por lo fácil o difícil, sino porque considero, por lo que dije en el audio anterior, en el YouTube anterior, que no es para cualquiera, o sea que, porque debemos hacer algo que, aunque no sea, a ver si soy claro, aunque es mejor para la persona que estamos atendiendo, si quieren, para hablar en términos coloquiales, o del sujeto, la escansión, sin embargo, a la larga, es malo, porque si el psicoanálisis se desprestigia, tampoco vamos a poder ayudar. Si nos perdemos de eso, estamos hablando a la tierra, como se dice, ¿no? Así, al tuntún. Me parece en este sentido, que, ¿por qué la palabra y el tiempo? Hay algo que, bueno, lo que Lacan rompió, es no solo una manera de pensar, de encarar las cosas, no fue una visión del mundo, pero sí un modo de analizar. Y este modo de analizar no tiene que ver con sus desarrollos teóricos, las tres dimensiones, simbólico, imaginario, real, sino fundamentalmente con el manejo de la transferencia en el tiempo, en el tiempo de la sesión. Se refirió a esto un poco, Benjamín, de manera un poco metafórica, pero hay algo concreto, ¿no es cierto? Ahora las sesiones se plantean, hasta se pueden decir así, si hace falta para que alguien pueda hablar más cómodamente para crear la situación al principio, que el tiempo es variable. Ahora, sucede que este variable, que no sé cómo fue para Lacan, porque yo no me analicé con él, y podía comprobar ser así, solamente si estaba presente en ese análisis, un análisis así, pero el tiempo es variable, es decir, que puede durar lo que dure. Ahora, este lo que dure es la cuestión, porque se ha establecido, desde esa situación de desviación que nombré antes, donde el tiempo es estándar. Estándar quiere decir algo que se hace común, algo que es normal, algo que es anormal y de repente se acepta como normal, y el tiempo estándar de esa práctica es que el tiempo estándar sea siempre el menor posible. El menor posible, desde ya, por una cuestión económica, esto no hay que descartarlo, los lingotes de oro de Lacan, la plata que uno gana o deja de ganar, pero siempre se trata de que sea el menor posible, es lo que en ese ámbito guían las cuestiones. Ojo, y es en ese ámbito, y otros quizás a veces no conocemos de otros ámbitos, pero que sea el menor posible la consigna. ¿Por qué? Porque a veces un segundo es como un real. Cuestiones así, tocadas, lo que es el real y el tiempo, cuando el tiempo en el análisis es lo más cercano, digamos, que se puede tocar en relación a lo real. En este sentido, el analista se transforma, en vez de en un sartre, en un sartor, como dice Lacan en el Seminario 12, se transforma en que es un administrador del tiempo, pero no es del tiempo que el otro necesita para hablar, sino el otro es de un tiempo que el analista decide cuál es y cómo lo decide. Con el acto, difícilmente, en esta situación que digo, que critico, pero sí lo decide porque en vez de hacer un corte, una escansión, interrumpe la sesión. Interrumpe la sesión, es hacer esto, es no hacer una escansión. Hacer una escansión es decir algo, o hacer algo, el hacer también está en el decir, hacer algo para que el avance continúe. Que venga la... O sea, se hace en función de la conveniencia. Me conviene que esta persona se vaya porque ya tengo otra persona. Y yo, cuanto más personas atienda en menor tiempo, mejor. Es una sesión, digamos. No solo por un interés que está en el punto de uno, sino porque el otro... Darle la posibilidad de que pueda volver, ¿no? Que pueda volver a encontrarse con lo que le guste y no le gusta de sí mismo o del mismo. Entonces me parece importante, cuando uno está formando el tronco del tiempo, lo que hace concretamente es interrumpir la sesión, interrumpir al que habla, tachar la palabra e importar una serie de cosas que están apoyadas en una teoría un poco rara. Ahí se tacha la palabra. O sea, no importa la palabra porque tampoco... Justamente, los efectos del discurso capitalista es un predominio de lo material, el capital a expensas de lo material de la palabra. O sea, es importante tener en cuenta que lo que hace el discurso capitalista es la destrucción de los vínculos. Entonces, la transferencia no es importante. No hay tiempo para el otro. La primacía del dinero es lo más importante. O sea que la duración corta, el alto costo en poco tiempo, cuanto mayor y en menos tiempo atienda, mejor. Cuanto más personas atienda y en menos tiempo, mejor. Cobrándole más, ¿no? Y bueno, después entra el terreno de lo... O sea, el discurso capitalista es el que tiene todas las soluciones. Que no hay un vacío, no hay un hueco, no hay una herida, no hay una castración. No hay castración. Entonces, uno va con la solución. Entonces, por más que se llamen psicoanalistas, van por, podríamos decir, por el camino contrario al psicoanálisis. O sea, lo que menos se acerca es a un psicoanálisis porque justamente van desde el discurso prácticamente, discurso amo, van desde el lugar del saber y por más que saben, o sea, por más ignorantes que sean y que pueden llegar a saber que otros saben más que ellos, van desde ese lugar porque es la que vende y van, hay dos opciones. Porque además en este sentido de cómo se... qué resultado se obtiene de todo esto es que tenemos o quienes van con el sentido y le dicen lo que tienen que hacer o directamente van desde el no sentido. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo es la cosa? O es con sentido o es sin sentido. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque no es el no dar sentido porque no, o sea, no puede terminar un análisis en el sin sentido. No tiene sentido a la vida, no tiene sentido nada, no hay sentido de sus pensamientos, de sus sentimientos, no hay sentido de nada. Están a la Bartola, no hay una guía, no hay un... ellos no agarraron las riendas de su vida, no hay un deseo, no hay un sentido. Estamos en el lugar... ¿Por qué no son locos? Bueno, no demora mucho en serlo. Están ahí en la frontera, los convertimos en eso. Y eso es lo más lindo de todo esto, es capaz que podríamos decir que el resumen de estos dos audios que estoy subiendo es lo que terminamos viendo hoy por hoy. Porque uno dice, no, pero está, ¿esto qué tiene que ver con la realidad actual? No, esto es la realidad actual. Esto es la realidad actual. O sea, porque uno dice, no, pero es Europa. Europa, sí, Europa, para los giles que somos a veces, es Europa el que manda, justamente. Sí, pero el psicoanálisis, sí, pero el psicoanálisis tiene mucho peso acá en estas latitudes, y capaz que en Europa peor todavía, no existe psicología sin tener los aportes, las miradas psicoanalíticas que lo usan justamente, y algunos critican y dicen, sí, pero hablan de los conceptos psicoanalíticos y están haciendo psicología. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La psicología, que se enseñan las facultades, probablemente de Venezuela, México, probablemente de España, obviamente, o sea, no me importa Europa, pero quiero decir, de Francia, etcétera, más allá del anglo, porque es el predominio de lo anglo en el imperio, pero quiero decir, aunque no sea el anglo, en los otros está el peso, pero pueden tener una mirada diferente, entre comillas, pero la psicología se basa en las herramientas que aporta también el psicoanálisis. Digo porque, obviamente, tenemos la otra gran escuela que es así, va por otro carril, y están convencidos de que ellos van desde la evidencia, ¿no? desde la evidencia de que no hay evidencia para sus problemas de su vida. Ellos están en una engaña pichanga, ¿no? O sea, porque no pueden negar el inconsciente, nadie lo puede negar el inconsciente, funcionamos en función, valga la redundancia, y el juego de palabras de nuestro inconsciente, que es lo que domina todo, ¿no? Nuestros afectos, nuestros sentimientos, no podemos medir nada, nada, nada. Las evidencias es que todo se basa en nuestro inconsciente, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestro motor, todo lo que podemos y lo que no podemos hacer en nuestra vida depende de eso. Pero igual le encajan unas palabritas ahí, mágicas, que entonces dicen, no, pero vos sos el enemigo de ti mismo, y entonces vamos a competir contigo, y el jueguito de palabras adictatorias, entonces adiestramos al sujeto, un jueguito muy perverso, ¿no? El resultado es que la gente, hoy por hoy, los propios psicólogos, o sea, lejos de decir, bueno, pero esto es una camada, esto es una comunidad, esto es un grupo que entiende de dónde va la cosa, no, ellos tampoco pueden hablar. Es eliminar el inconsciente, pero ojo, no es eliminar el inconsciente, es aquella posición que el adanista tiene respecto de, de representar, en una medida de la sociedad del inconsciente del paciente en cuanto a él se dirige a él, está cambiada, ya, no es tan inconsciente, está el analista que es el inconsciente y se reemplaza al analista como amo, en vez de que el amo sea el inconsciente. Esto es la ecuación que yo veo que ocurre en este país, en otros, en Francia, un montón, donde se trata, que el analista es el amo, entonces sí es el amo. Acaba de mencionar Francia, digo para que no sea yo solo, y ahí obviamente lo que está planteando es, dijera Lacan, se convierten en desabonados del inconsciente, son desabonados del inconsciente, porque si entienden del inconsciente ¿de qué hablamos? eso va a surgir justamente gracias a asociación libre y la atención flotante y en ese sentido se trabaja con, justamente, de una manera opuesta como trabaja esta gente. En el sentido que es el amo porque interrumpe la palabra del otro, esta es una acción política, hablar es hacer política y hacer callar es otra acción política, hacer callar es lo que está claro en esta desviación del psicoanálisis, hacer callar es porque se interrumpe, no es que se hace una canción, y esto desafía a cualquiera de esas personas a que vengan a discutir esto donde sea, porque... Él está diciendo, vengo, o sea, que vengan, o sea, porque obviamente, por suerte, esto fue fundamental, cuando pasó, que les pasó a ellos, estoy hablando de los que han ido a Francia, como Isidoro Beck, o que han, digo, podido ver el planteo que hacen los franceses, por decir un ejemplo, para considerar como, en cierto modo, que por ahí podía venir gran parte de lo que había que escuchar, y justamente hicieron lo contrario, hicieron, empezó, o sea, ya está con el jam, ya está todo dicho, ¿no?, por dónde va a ir, pero no solamente, sino que justamente la comunidad de psicoanalistas que se hacen llamar psicoanalistas en Francia, van justamente por el carril opuesto, que terminan reconociendo, que terminan haciendo lo que no tendrían que estar haciendo, pero bueno, es lo que hay que, se atienen a la, a las normas establecidas, que es desplazar al psicoanálisis, a su más recóndito, o sea, a su último lugar, al último lugar, al desprecio, a, bueno, subvalorar lo que estamos hablando del inconsciente, y la primacía justamente de, acá hice un listado también, o sea, acá estamos hablando que se tiene, el discurso capitalista tiene la solución, Europa, los ignorantes, los corruptos, los ladrones, los del poder, por la hipnosis mundial, y no se ve así, porque obviamente nadie va a cuestionar si fueron las colonias, si se quedaron con cosas, si están hoy llevándose las cosas, y están queriendo defender a la OTAN, por ejemplo, no me voy a entrar en esos detalles, pero obviamente esto es un tema también político, el imperio famoso, que es un tema político, el discurso anglo, que es un discurso que ya lo he manifestado, el discurso médico psiquiátrico, y lo que termina generando como consecuencia son entonces duración corta, predominio del valor del tiempo, el valor de lo económico, no importa la palabra, van desde el discurso amo, como decía recién, dan un sentido amo, o no dan sentido ninguno, cuando lo que hay que hacer justamente es ni dar un sentido, ni que terminen sin sentido, sino descubrir, obtener el sentido, son desabonados del inconsciente, y en definitiva, ahora voy a plantear como pautas, podríamos decir, que me considero que son las vías regias para poder tener como un antídoto frente a todo esto, me parece que no puede decir nada porque su práctica está bastardeada por esta transmisión perversa, perversa porque se pone a la amo como analista en vez del inconsciente, esa es la perversión. Además, dijeron ellos mismos de que, bueno, las políticas públicas impiden que, no digo que el psicoanalista sea el principal para atender al autismo, por ejemplo, no, no, que esté prohibido la atención por el psicoanalista, o sea, y ellos acatan, ellos acatan, ellos acatan, este, y dicen, no, pero claro, este, eh, el poder médico, la corporación médica, el discurso médico que está haciendo, cometiendo delitos y está teniendo cosas que no son de su competencia, ¿cuántas veces van a atenderse los médicos con psicólogos? ¿Cuántas veces van los psiquiatras a analizarse? ¿Entendieron esa pregunta, no? ¿Cuántas veces, cuántos psiquiatras conocen ustedes que fueron a su psicoanalista analizarse? Y ellos se atienden y juegan a los analistas y ellos no son analistas. Eso es un delito, ¿no? Obviamente, eso hay que tener, la unión hace la fuerza y tenemos que estar unidos para poder revertir esto entre todos, entre todos, porque yo he atendido personas derivadas por algún psiquiatra, son excepciones en general psiquiatras jóvenes, o sea, jóvenes porque en definitiva tienen otra mirada y o todavía no fueron contaminados por el poder, hasta que llega el momento de que no, no derives, como yo diría, no deriven a médicos ni a psiquiatras, nada, 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 excepto el que tenga que ir al médico o el que necesite un fármaco, después nada y mis colegas obviamente tienen una facilidad para derivar, muy fácilmente derivan, ellos derivan, 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 porque son, o sea, incapaces por el chip, tienen toda la capacidad pero no tienen el chip. Esa es la profesión, me parece importante digamos destacar que no la diversión porque yo no digo que esto no nos pase a cualquiera o que creemos que hacemos las cosas de otro modo, no puede pasar pero no es nuestra regla de movernos en lo que hacemos. Entonces las perspectivas del psicoanálisis que en definitiva son las perspectivas del sujeto no está sin la reacción a esta mirada que hay en esa perspectiva es decir, en el deseo analista en el cual uno se ha formado porque eso no es que se tenga el nacimiento, uno se forma en ese deseo analista por haberse analizado fundamentalmente y que alguien pueda recoger eso digamos como una posibilidad para que pueda terminar de análisis trabajar con eso. Es decir, como dijo Lacan, cualquier análisis es didáctico. Esto en su momento fue terrible porque como veas todas las estructuras de la IPA, de lo que fuera, de los 50 minutos, todo. Esto es cruel, ¿no? Y es tal cual. Para muchos no entienden nada pero justamente no hay una institución, no hay un título, ¿no? ¿Dónde? No, porque pará, fui a la universidad ¿de qué? ¿De Harvard? Entonces, ahora vas a tener que ir de vuelta a tu análisis entonces, volví a tu análisis y fuiste a Harvard. No, pará, yo vengo de Harvard, tengo más poder. No, al contrario, lamentable lo tuyo. Fuiste al discurso amo. Te creíste como acá en este país existen instituciones que justamente se creen que ellos tienen el poder. No, que vengan a analizarse conmigo entonces antes de decir que tienen el poder. Unos atrevidos. Todo un tema. ¿No? Cualquier análisis diga que sí, pero esto quiere implicar una cosa, que cualquiera que se analice y finalice su análisis, si quiere, si quiere, si desea, es toda la cuestión importante ahí, puede ser analista. Acaban de escuchar eso, ¿no? Yo en eso no estoy de acuerdo porque no es solamente el análisis personal. Tema fundamental este. Fundamental. Ahora, ¿cómo uno puede saber que quiere, a ver si soy claro? Porque fue de casualidad un analista y entonces como terminó su análisis ahora puede haber entendido. Pero de antemano, ¿cómo se formaría un analista? Además de que va a su análisis personal porque es parte del proceso. de formación, ¿no? Pero es como decir, no, me acuerdo de, como si fuera hoy un día, un casamiento, creo que fue en las Carmelitas, que el cura dijo, es que nosotros hasta hace muy poco lo que se preguntaba acá es si aceptaban por esposo para el resto de su vida y cómo hace para adivinar eso, es futurología. Si a la vez no podían tener sexo premarital, prematrimonial, eso era considerado un pecado. Entonces, eran dos amigos. ¿Cómo sabían cómo era la convivencia? ¿Cómo era la vida íntima? Eso es para que quede claro que el que pasó por un análisis sabe de la vida íntima, entre comillas. Tuvo el sexo, entre comillas, porque justamente movilizó todo, todo lo que estamos, todo lo que está en la mentira del diario vivir, bueno, ahí vamos a prácticamente a una suerte de delirio, que quede claro esto, una suerte de delirio, porque nosotros ahí hablamos de algo que se entiende para el analista, se entiende para el analizante, en ese vínculo analítico, afuera, si es un análisis que va desde la asociación libre, la atención flotante y se va aproximando a lo que es el atravesamiento del fantasma, el conocimiento de de la proximidad a eso que llamamos lo real lacaniano, si vamos entendiendo lo que significa la singularidad, si vamos entendiendo que es en esa aproximación a lo real que vamos logrando obtener el sentido del síntoma, de ese síntoma que procede de lo real, recién ahí podemos estar entendiendo que podemos estar justamente en el análisis, ámbito, analizante, analista, y podemos entender de que va al punto tal que como bien lo plantea Lacan, es necesario llegar al fin del análisis para saber si esa persona, ayer y mañana analizamos a alguien, pero hoy este sujeto no sabemos hasta que termina. No hay título para analista ni universitario ni ninguna situación, en las escuelas puede haber ciertos títulos para hacer un orden de grupo, pero no es que uno crea que puede adquirir el título de analista. No debería haber un orden de grupo. Yo conozco un profesor universitario, varios, pero uno, digamos que es lo más extraordinario que hay acá, digamos, en las clases, que hace muchas cosas, pero sucedió esto, una anécdota porque no me voy a decir el nombre, obviamente, hay una mujer que se analiza con él hace mucho tiempo, ¿no es cierto? y sufre por esto, por el análisis y un día va a decirle mire, tengo cáncer. Tiene cáncer. Ahora escuchen esto porque digo, la primera persona que le va a preguntar ahora es, yo la conozco hace poco, no la conozco mucho, la conozco hace poco en la presentación y en alguna exposición de ella o más bien presentando a referentes del psicoanálisis y ella hace el rol de interlocutora. Se llama Liliana o le dicen Lili Doncis y ella trabaja con psicoanálisis de niños. Entonces ahí cabe la cotación entre esto que está planteando Norberto Ferreira y lo que yo les voy a plantear estamos en 1.21 Lo que yo les voy a plantear es que o sea el sistema acá no lo apunté lo voy a apuntar ahora lo que busca también son las especializaciones si quieren podría haber un especializado en angustia también podría haber un especializado en bueno en autismo otro va a haber especializado en depresión adolescente yo que sé imaginen en los títulos podemos estar horas hablando de especializaciones sin embargo bajo el marco teórico y los aportes de Lacan hay un sujeto entonces ese sujeto que surge en el discurso o sea es ponerle porque entonces claro a ver si soy claro cuando uno dice no entonces ahora va a hablar creo que va a decir porque hay dos sexos y uno puede decir no porque es lo que dice cosa que tampoco estoy de acuerdo si no estamos contradiciéndonos con el psicoanálisis lo que dice la persona cuando dice que quiere abortar después se descubre que de repente lo que menos quiere es abortar lo que dice la persona que quiere cambiar de sexo en el análisis lo que podemos llegar a encontrar es que lo que menos quiere es cambiar de sexo cuando la persona dice que necesita que lo pasen para el otro lado un asesinato legal como está fomentando un diputado del partido colorado en Uruguay porque él mira para Europa que podemos esperar si miras para Europa justamente en lugar de ver el psicoanálisis sos un pobre ignorante entonces ese pobre ignorante que lo llamé al despacho le quise plantear pero me atendió la secretaria y le dije que me llame o hablemos este tema porque es urgente y después vi la actitud del pobre señor y bueno da lástima pero lo importante es que lo lleva a la práctica y va a haber un asesinato legal porque la persona dice que quiere ser limpiado pasarlo para el otro lado unos delincuentes se dan cuenta y ahí está no el psicoanálisis no el psicólogo no el asistente social ¿sabe quién está? de vuelta al médico una cosa muy curiosa el médico resolviendo cosas que no es de su competencia cambio de sexo por dios y aparece la asociación de pediatría opinando y uno dice pero ¿de qué habla esta gente? por dios o sea no se dan cuenta que son temas psicológicos una cosa de locos de locos vergonzoso bueno entonces escuchen porque para mí o sea no hay que esto para mujer esto para hombre no solamente uno acompaña hasta donde puede y si no puede ahí sí deriva pero si tenés un problema dale análisis tuyo analista y esto es lo que va a mostrar este hombre de ese profesor es toda la cuestión importante ahí puede ser analista no hay título para analista ni universitario ni ninguna situación en las escuelas puede haber ciertos tipos para ser un orden del grupo pero no es que uno crea que puede adquirir el título de analista yo conozco un profesor universitario varios pero uno digamos que es lo más extraordinario que hay acá digamos en las clases que hace muchas cosas pero sucedió esto una anécdota porque no voy a decir el nombre obviamente hay una mujer que se analiza con él hace mucho tiempo ¿no es cierto? y sufre por esto por el análisis y un día va a decirle mire tengo cáncer de mama el tipo que le dice estamos hablando de alguien de esas que los interrumpe ah no mire tengo que ser una mujer para analizarse porque esta es cosa de mujeres bueno eso es política llevada a cabo y esto se puede hacer si uno no está en la posición de analista cuando hace eso o sea uno lo diría pa pero o sea esto es mala praxis o sea estamos cometiendo ya estamos en el terreno de lo preocupante o sea lejos de ayudar bueno justamente algún YouTube subí hablando de eso de cómo hay cuestiones éticas en el funcionamiento de estos que se hacen llamar psicoanalistas los que no escuchan no hablan las sesiones son cortas no hay transferencia el otro no no existe en el sentido lamentable no existe en el marco teórico para entenderlo no pero no no existe el otro porque no importa el otro no importa la palabra del otro no importa el sentido que pague y que le cortamos la sesión y viene el otro y vamos así que vayan pasando desfilando el momento que hace eso se saca de su lugar patea al otro y se queda con una plata que entró con el que viene atravesando es decir esto ha sucedido lo sé por testimonio entonces alguien que pueda hacer esto y considera uno de los pilares de este grupo acá en Buenos Aires o donde fuera ¿qué puede pasar? no se trata de denunciar esto pero sí de estar atento que esto no sucede que no puede suceder y cuando no sucede mejor digamos dejemos de trabajar yo en este sentido no tengo ningún problema con esto mejor que dejemos de trabajar tal cual yo porque en mi práctica hay otro tipo y se aseguraron en varias cuestiones que he pensado en mi práctica del psicoanálisis cuando digo esto no me refiero solo como analista sino también como analizante y fundamentalmente como persona que llegue a la edad que llegue esta perspectiva del psicoanálisis tendría que tener en cuenta para cada uno de nosotros para cada uno de nosotros analista o no analista simplemente interesados en que el discurso del psicoanálisis siga tendría que tener en cuenta que el futuro es hoy el futuro es hoy no es mañana ni antes es hoy es así como escuchamos escuchamos en la actualidad acá lo dice claramente el tiempo en el análisis es la actualidad tanto incluyendo esto que es hoy ahora en ese momento que está hablando digamos como en la actualidad en sentido amplio es por eso que cabe un acto que es el acto analítico un acto analítico no se hace en el pasado ni en el futuro se hace en un presente es el futuro eso que tiene que ver con que digo el futuro es hoy yo voy a decir algo que es de Maurice Blanchot que no me gusta mucho porque fue un poco filo en su momento porque dice la relación del maestro con el discípulo se puede cambiar a esta analista es la relación misma de palabra cuando en esta lo inconmensurable se hace medida y relación relación no se trata de encontrar una medida del goce y no se trata de hacer una irrelación relación se trata justamente de cómo lo demás estar que provoca esto es decir que no haya medida para el goce y que la irrelación sea irreal en el sentido de que no de esta irrealidad que trae la no existencia de la relación sexual es decir me parece en este sentido es en la cana en un momento dice en el ancor espero es un anhelo de la cana más allá del anhelo de que en el campo del goce es el nombre del campo lacañano el anhelo de la cana dice en este sentido espero en el ancor que no se haga de todo esto un comars y un freude quiere decir un comercio y un fraude pronunciado en francés por un alemán el alemán comars y fraude eso lo dice me parece que es una advertencia que rige para todos y fundamentalmente para este desvío donde el comars y el freude están a la par de la palabra que se dice que se escucha para mí esta crítica yo lo hago por conocimiento de causa en todo el sentido por cómo me analicé por cómo pensé las cosas pero fundamentalmente porque si uno dice está en las cuestiones que inconsciente está en lo que decimos por ejemplo repitiendo acá en el seminario en el inconsciente está en lo que decimos es claro que no está en otro lugar no está en el bolsillo como se dice o en el aunque sea con muchos pantalones con bolsillos ahora no está en el bolsillo no está sino en lo que decimos y este decimos es lo que decimos en el momento que lo decimos no es ni antes ni después nada el pasado es que el futuro es hoy entonces el pasado no es que no está está en lo que decimos todo está en lo que decimos este todo me lo permite usar a la crítica lacaniana que podría tener entre comillas porque en realidad lo único que existimos es en este presente la realidad es la realidad de la contingencia y esta realidad de la contingencia es ahí donde se ubica en esa realidad el deseo de la analista la realidad de la contingencia es decir está la determinación cuando hablamos pero es la realidad de la contingencia donde la analista puede tener lugar para entrar digamos con su intervención para deshacer de esos nudos del camino nombró claramente son nudos de goce que pueden deshacer y hacer otros es imposible que no haya un goce pero al menos nudos que no estrangulen una manera de suicidio es el estranguramiento propio como una de las figuras es decir que a mí me parece entonces como casi como final de todo esto yo quería decir dos cosas que no encuentro una serie de análisis por lo que he dicho acerca de la formación de la analista y por lo que he dicho acerca de cómo la entiendo yo respecto del análisis y cómo alguien puede ser analista elegir trabajar como analista se trata que analista en el sentido puede ser cualquiera cualquiera que sea analista y termina su analista pero no cualquiera puede ser analista pero no cualquiera no es una cuestión de nacimiento no es una cuestión de estirpe no es una cuestión de dinero es una cuestión digamos de su deseo porque el gran problema es cómo pasa que el deseo de uno se trastoque para transformarse en una punta para ofrecer su deseo analista a aquel que viene a darle hay una frase más que quería decir que me parece importante para terminar el analista tiene la función de hacer presente ese tiempo que cada uno tiene me refiero el analizante ya que es el que habla ese tiempo del hablar de cada analizante hacer presente ese tiempo del hablar que cada analizante posee esto es muy importante por eso me detení en este punto porque no es que el analista dice del tiempo hace presente y este tiene que ver tanto con la presencia como con su intervención su interpretación como quieran llamarle pero es hacer presente ese tiempo que cada uno tiene para hablar en ese sentido por eso el analista está el discurso analista como objeto A mejor dicho acá hay varias diferencias hay varias diferencias primero Lacan decía que está como San Blanc de objeto A y después a los últimos seminarios o al menos decía esto que está ocupando el lugar de ese objeto pero el lugar de ese objeto el lugar que tiene San Blanc digamos esto es un vacío es decir que hay algo que el analista está apoyado es en el vacío en que se apoya para estar en ese lugar de San Blanc y ese lugar lo ocupa como objeto hay algunos ahora en Francia que se están tirando a hacer no puede ser que hay un solo sujeto en el análisis tienen que ser dos evidentemente son narcisismos digamos no muy bien analizados pero tampoco muy problemáticos porque si hay dos sujetos la sugestión está como se dice al palo la sugestión está al palo como se dice como en cualquier otra situación donde se usa el poder de la transferencia para transmitir una teoría y acá me refiero a referirme a algo que yo he trabajado en un libro este transmitir la transmisión y en otros lados donde la función superyoica que tiene para cada uno de nosotros es la teoría y esto se vuelve y es inevitable que tiene cierta función superyoica en la formación y esto se vuelve más irremediable cuando esto se encarne en alguien como referencia es inevitable que esto ocurra no se puede decir que no ocurra lo que no tiene que ocurrir la contingencia misma es esto la contingencia es lo que ocurre pero ocurre porque no pudo ocurrir la otra cosa que tenía que ocurrir por ejemplo hay dos sexos esto es contingente ¿por qué? porque no pudo haber la posibilidad de que existan otros sexos es por esto que hay dos sexos después se puede decir otra cosa mucho sobre esto sobre el género pero si cuando hay dos sexos es simple el ejemplo es simple es porque no hubo posibilidad que fuera de otro modo es decir es una contingencia determinada y determinante ahí me encanta el sentido con esto termino para ver donde uno está o donde uno pertenece Lacan decía en el sin town me parece si alguien preguntan ¿cuál es tu sexo? suponiendo algo así más coloquial él podría responder mi sexo es al que yo digo que pertenezco yo digo subrayo el digo se dan cuenta que el digo puede ser muy distante de lo que después al final del análisis uno a bordo arriba a lo que sea arriba del deseo que es está en el hueso lo más próximo al hueso de lo real eso sí al que digo que no pertenezco es decir todo está en el nivel de decir ¿cuál es el verdadero del psicoanálisis? no lo sé si lo que puede decir es en el psicoanálisis en que yo creo que estoy y muchos de ustedes podemos compartir una creencia el problema es que esta creencia no sea religiosa ¿no es cierto? y si no es religiosa justamente es lo mejor que puede ser para el psicoanálisis porque no solo saca al padre como determinante de todo sino saca esa religiosidad que no hace sino taparnos la boca es una política fundamental en esta época sobre todo con la muerte que acecha ahora en este momento y bueno ahora iremos a las preguntas y objeciones o recuerdos que ustedes pueden tener gracias Silvia gracias a todos bueno gracias Norberto muchísimas gracias les cuento porque no ahí hace unos comentarios que son unos comentarios pero vamos a una pregunta puntual no de ella sino de otra persona que también es otro psicoanalista pongo lo del final de de esta psicoanalista porque justamente para mí no hay si alguien quiere definir y que hablamos que es una definición porque en eso tiene que estar justamente todo lo más compacto posible que termina siendo lo esencial para decir estamos o no estamos en psicoanálisis y en esa palabra entre esas palabras tiene que estar la palabra justamente lo iba a plantear ahora al final pero ya lo voy adelantando una palabra sagrada es singularidad las otras todo lo demás no es singularidad una segunda palabra sagrada sería significante una tercera palabra sagrada sería ética o sea si no está presente la palabra ética en la definición de psicoanálisis no es psicoanálisis para mí para mí permitir plantear y auspiciar es decir es aquello que permite que la palabra tenga algún lugar en tiempos tan difíciles o en una ahora si lo digo en una contemporaneidad difícil con todo tipo de que ustedes lo han dicho de algún modo no lo quiero volver a decir tiempos difíciles y que me parece que cuando planteamos o cuando plantean la clínica del sujeto en este el futuro está en el decir y el decir es en acto te está planteando una ética del psicoanálisis y en este sentido bueno simplemente subrayo lo que dijeron para ver si tienen ganas de reabrir esta cuestión que me parece que es un planteo ético político pero sobre todo en la ética del psicoanálisis les agradezco muchísimo vamos a dejar correr ahora otro comentario y ya por ahí voy a cerrar esta parte y hay toda una parte para hacer análisis después pero lo que más quería aportar más o menos se va redondeando por acá esperen esta otra pregunta bueno le doy la palabra a Diego Fernández bueno que tal muchas gracias buenos días yo me me atrevo quizás a establecer una relación Isidoro planteaba este punto muy importante que es el rechazo del inconsciente Benjamín aberraciones que nada tienen que ver con el psicoanálisis Norberto Ferreira el hecho de hacer otra cosa y hay algo que me parece muy importante que decía Norberto que es que la función del psicoanalista la puede ocupar cualquiera que se analice y le digo por experiencia lo que vengo escuchando en gente recién recibida o ya hace varios años de recibida generación de chicos ya no tan chicos de treinta y pico de años que circulan escriben libros salen en las redes sociales muchas cosas que hay muchos grupos y que se sostienen muchas posiciones que se hacen llamar psicoanalistas en donde lo que se transmite es que se puede ocupar el lugar del analista sin analizarse lo cual me parece que eso es algo que ocurre hoy que si el futuro es hoy eso es algo que también en Francia pasan tales cosas lo cual es muy importante generacionalmente cada uno va a estar convocado desde el lugar que le toca para decir qué es lo que está ocurriendo en el psicoanálisis y quería decirlo y bastante en donde circula en muchos ambientes tanto universitarios como hasta instituciones y hasta ha habido una persona que ha participado acá del retorno de la cara en donde lo que se transmite es que no hace falta analizarse lo cual me parece de una cuestión ética absolutamente teneslable al punto como digo esto porque no deja de ser sin consecuencias tanto para estos analizantes que yo escucho que reciben gente y que después entran en unos estados tremendos orientados en la desorientación entonces me parece algo absurrayar esta cuestión que queda de lado tan importante como lo que decía Roberto Ferre acerca de la regla fundamental como del hecho tan simple pero que se ha olvidado porque lo he escuchado mucho de gente que recibe personas y sin analizarse bueno quería subrayar eso muchas gracias buenos días bueno voy a redondear ahora porque si no no me da la memoria el celular y además yo tengo que estar en otras actividades ahora puse acá como los antídotos este puse palabras guión conceptos guión funciones fundamentales o claves para estar de acá en más en el psicoanálisis y bueno y ahí estoy planteando justamente cosas que pueden estar dentro de lo que han planteado o puede que no este algún ejemplo ya lo vengo diciendo la idea del análisis ahí es fundamental tener en cuenta justamente esto deriva en qué marco teórico en qué bajo qué fundamentos no no en absoluto no bajo qué escuela institución acá no es un tema de que esta institución porque acá cuesta más acá las personas que vienen acá pagan 10 veces más o sea vos vas allá y vas gratis incluso si no pagas mil pesos y estás haciendo un curso acá cuesta 10 mil así que acá es mejor estamos en el pleno discurso capitalista lamentable vergonzoso que hoy predomina y es lo que obviamente es tremendo curro y deja mucha plata entonces ahí vamos a la idea de marco teórico o sea de qué marco teórico bajo qué modalidad de bueno ahí me viene el fallido porque es el segundo punto de análisis estamos uno dos la importancia que no se nadie lo mencionó acá yo no lo escuché por nadie de la supervivención o interconsulta número dos tres para mí se debe erradicar el concepto de el analizado no hay un analizado es incorrecto no es que después nunca más va a un análisis y además ya está superado entonces antes era enfermo ahora es sano es un disparate número tres número uno bajo qué concepto de análisis estamos número dos la la importancia central de la supervisión interconsulta número dos número tres no manejar el concepto de analizado sino de un fin de análisis y cuando hablamos de fin de análisis tenemos que tener la idea clara de que es un fin de análisis el atravesamiento del fantasma el sentón el significante por fuera del gran otro o sea muchas cosas nada en relación a una institución del poder eso déjenselo para los médicos y bueno todo lo que sea Europa discurso capitalista ignorantes de ignorantes ignorantes y ahí vamos al número cinco las palabras claves de un análisis y número seis van juntas estas dos porque porque hay unas palabras claves que dan cuenta de 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 que hablamos cuando hablamos de psicoanálisis eso que acabo de decir como definición singularidad que es análisis analizante sujeto significante fin de análisis no cura ética y después rever los conceptos fundamentales porque creo para mí es una opinión personal para mí no se agotan con cuatro conceptos fundamentales hoy es un disparate dónde está lo real lo real lacaniano dónde está el fantasma el sentón el significante dónde está el nombre del padre dónde está el ludo los registros bueno se los dejo piensen 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 futuros colegas o actuales colegas ojalá llegue a muchos psicólogos pero más que nada muchos psicoanalistas y podamos discutir todo esto un saludo cordial y gracias por la suscripción que se suscribieron como seis en estas últimas horas así que bueno bienvenido ya vamos hacia los 300 en poco tiempo gracias 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 Gracias.